Nos vamos a los hechos, vecinos de Cotoca denuncian biocidio, más de 10 perros murieron envenenados. Los vecinos de la urbanización San Miguel del municipio de Cotoca se encuentran preocupados, ya que sufrieron el envenenamiento de sus mascotas. Es doloroso, el día viernes que nos encontramos con mi perrita, mis dos perritas fallecidas, una de un año y la otra de tres meses. Indican que son más de 10 canes los que aparecieron envenenados y además fueron apuñalados. Estos son como ocho envenenados y dos por lo menos son acuchillados. Con esta preocupación nos vemos en la necesidad de denunciar a la policía y lo hemos hecho. Una mascota es considerado como parte de la familia y es por eso que nos cuentan cómo les afecta estos hechos. Era la desesperación de mis hijos, llantos, gritos, una desesperación única. Son parte de la familia, son nuestras mascotas con las que jugamos, compartimos tiempo. Los vecinos de esta urbanización temen por robos en esta zona. Bien preocupante porque a la vez esta es una urbanización bien al fondo y hay harta gente que sale a trabajar y dejamos a nuestros hijos, dejan a los perritos cuidando la casa porque no hay más cómo sobrevivir y ahora ya no nos están matando. Un caso similar es denunciado en el barrio El Pari donde habrían causado la muerte de tres mascotas. Una familia del barrio El Pari, zona del segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz, se encuentran indignados porque un vecino aparentemente envenenó a sus tres canes, que eran sus mascotas y considerado parte de la familia. El señor Alex Arano, ese señor vino y me botó el veneno aquí, porque el veneno apareció en el balcón de mi casa. Eran tres perritos, entonces los tres me los han matado. Nos cuentan el vacío que dejó en la casa la muerte de sus mascotas, de la raza pincher y caniche. Eran parte de nosotros y ahora, miren, llegamos del trabajo, ahora que estamos llegando, no sé, tengo un terror de entrar a mi casa porque sé que no los voy a encontrar ahí. No hay la bolita, no hay ese mover de la colita, nada, nada, me quedé sin eso. Y el tipo, el señor este, me postergó ese sentimiento. La más afectada por esta situación es su hija, que hasta el momento no puede asumir la pérdida de sus tres cachorros. La niña llora, 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 no para, no para, o sea, está encerrada en su cuarto, no quiere salir, no quiere salir. Y dice mi perrita, que mi perrita, que por qué, mamá, por qué mi perrita, por qué, qué hizo mi perrita. Los vecinos piden a las autoridades que investiguen y aclaren estos hechos. Pedimos que colaboren, que se haga justicia con estos animalitos, porque todos nosotros sentimos, somos parte de una sociedad y no puede venir alguien a hacer semejante maldad.